Cada vez que Fijó dice o anuncia que va a hacer algo que molesta en determinados círculos de poder, le dura la posición cinco minutos, porque enseguida rectifica, lo hizo ya, cuando había un acuerdo que él mismo avaló para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y lo hizo la semana pasada comiéndose sus palabras sobre el aborto como un derecho. A Fijó le limitaron los pactos, los acuerdos a uno, a hacerlos con Vox.